Muy buenas gente, hoy traemos una nueva especie, esta vez se trata de un rapaz. Es un milano negro, su nombre científico es Milbum Migran Migran y pertenece a la familia de los axipítridos. Tiene una altura entre 50 y 60 centímetros y al abrir su ala la envergadura es entre 155 y 170 centímetros. Es una ave preciosa y vamos a verla un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre él. Bueno, primero decir que esta ave es migratoria y bueno, hemos dicho que es un Migran Migran, pero tiene seis subespecies más, ¿vale? Se encuentra en Europa y Oriente Medio, hasta Pakistán y el resto son Lineatus, Govinda, Afini, Formosanu, Aegyptius y si no me equivoco, Parasitus, el último. Se alimenta prácticamente de todo animal, ¿vale? Con peces, con reptiles, pequeños mamíferos, anfibios, cualquier cosilla la verdad. Mirad que preciosa, mirad que mirada tiene más impactante. Suele anidar en los ricos, ¿vale? De los acantilados, las montañas y tienen puesta entre 1 y 5 huevos, ¿vale? Y lo incuban entre 30 y 35 días y como podemos ver tiene una coloración bastante conjunta. Cuando son pequeñitos la coloración es mucho más oscura y negra y conforme van creciendo suelen decolorar, ¿vale? Hasta tener esta tonalidad marrón. El cuerpo un poquito, ¿veis la parte aquí delantera? Es un poquito más color rojiza y la cabeza es muy característica, que la tiene de una tonalidad bastante grisácea. Mirad que bonito. Vale. Vamos a mirar la parte trasera que no se nos olvide. La cola, mirad, es bastante característica y tiene una tonalidad marrón-grisácea. La uña y la punta del pico son negras, ¿vale? Y bueno, las partes del pico son un naranja amarillento. Los ojos, mirad que impactantes son. La verdad que es bastante bueno. Abrir la ala. Mirad, mirad que tamaño de mercadura tiene. Y bueno, próximamente más vídeos. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la próxima.